Bienvenidos, este es un avance de las informaciones que usted podrá ver en detalles en nuestra edición Mediodía de Noticias 12. Alrededor de 195 estudiantes del Colegio Mi Buen Pastor de Managua iniciaron con la campaña Lavado de Manos como parte de las medidas de prevención de la enfermedad coronavirus. Esta medida será replicado por los estudiantes en sus hogares, según Suyen Carcache, directora del Centro Educativo. Efectivos de las fuerzas antidisturbios en Somoto amenazan de muerte al vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, José Adán Bermúdez. Esto ocurre durante la inauguración de la Casa Departamental de Madrid, donde había un fuerte asedio policial. Esta semana serán llevados a los juzgados de Masaya a los presos políticos Gabriel Ramírez, Denis Palacios, José Ramos Galo, Uriel Pérez y Víctor Pérez, estos dos últimos hermanos. El doctor Julio Montenegro, abogado defensor del pueblo, indicó que se están incorporando intérpretes con pruebas falsas en juicios de los presos. Ampliación de estas y otras noticias en nuestra edición mediodía de Noticias 12.